El 28 de septiembre, hace un año, cientos de policías españoles armados hasta los dientes se llevaron detenidos, nos llevaron detenidos a siete internacionalistas vascos. Junto con los policías llegaron también decenas de periodistas que fueron convocados para acudir con nocturnidad a nuestras casas y presentarnos luego en sus crónicas como peligrosos terroristas detenidos por la policía. Luego detuvieron a otra persona más unos días después y además otras cuatro fueron llamadas a declarar en comisaría. En total somos 12 personas que hemos sido criminalizadas en esta operación a día de hoy. A principios de este mes, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido el procesamiento a juicio de Unai Vázquez, David Soto, Gaby Basáñez, Aritz Gamboa y yo mismo, Walter Bendelín. Además, las asociaciones Dignidad y Justicia y AUT han recurrido este auto y han pedido el procesamiento adicional de Rubén Sánchez y Uber Cabravo, lo cual está todavía sin definir, sin contestar. El único fallo que aceptamos es nuestra inocencia, nuestra inocencia, la de todos y la necesidad de limpiar nuestros nombres y el de la actividad que realizamos, el internacionalismo y la solidaridad, porque el internacionalismo y la solidaridad no son delito. Hoy comenzaremos una campaña de información contra este proceso con un manifiesto para denunciar el carácter antidemocrático del Estado español. Trataremos con él conseguir el mayor respaldo posible, tanto aquí en Oskalerria, en casa, como en el exterior, explicando los pormenores de ese ataque a la solidaridad internacionalista. Estamos orgullosos y orgullosas de la solidaridad internacionalista, ya que la consideramos una herramienta fundamental para conseguir un mundo más digno y más viable. sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar, llamar a los pueblos del mundo y luchar por un mundo de los pueblos, no son delito, sino una necesidad. Euskal Herria lleva demasiados siglos oprimido por dos imperios. Para intentar adueñarse de nuestro pueblo, de Euskal Herria, para imponernos a ser parte de sus imperios, a costa de cualquier cosa, vulneran los derechos humanos, uno tras otro. vulneran los derechos civiles y políticos, como en nuestro caso, o en otros, vulneran el derecho a no ser torturado en las comisarías, a no sufrir regímenes de venganza en las cárceles, penas de cadena perpetua, desapariciones, asesinatos, ilegalizaciones de partidos políticos y de amplios sectores sociales. Euskal Herria, sin embargo, está ahora acumulando fuerzas en pro del derecho de autodeterminación. Y nosotros, y nosotras, pensamos, opinamos que ese es el camino para hermanarnos desde nuestro pueblo con los pueblos del mundo. Palestina, Colombia, Kurdistán, Cuba, países catalanes, Irlanda, El Salvador, Venezuela, Sudáfrica, Sahara, Cerdeña, Chechenia, Euskal Herria también somos pueblo que necesitamos dar y recibir solidaridad. Cada uno con su color, cada uno con su camino. La autodeterminación, la soberanía y la solidaridad son el camino para construir un mundo mejor, un mundo para los pueblos formado por hombres y mujeres libres. Y para acabar, os queremos comunicar nuestra adhesión a la manifestación que el Movimiento por los Derechos Políticos y Civiles de Euskal Herria, el EAC, ha convocado para este sábado 1 de octubre en Iruña. Y hacemos un llamamiento a todas las personas solidarias de Euskal Herria y en especial a las personas internacionalistas a que acudan a las calles de Iruña con nosotros. Porque todos los derechos tienen que ser para todos y para todas. Muchas gracias.